Música Bienvenidos a todos, mi nombre es Elaine Enríquez, para mí es un gusto compartir este espacio de programación con todos ustedes. En este programa de Compartiendo la Visión, estaremos conversando con la autora Christy Mueller. Es autora galardonada por los premios CEPA, Asociación de Editoriales Evangélicas, por el libro más vendido del año, Una Vida Mejor, conferencista y comunicadora. Ha ganado prominencia internacional por su participación en programas de televisión, como el reconocido programa matutino de Univisión Despierta América, así como en otros medios de comunicación. Vamos a darle la bienvenida a Christy, esta joven talento. ¿Cómo está Christy? ¡Qué gusto y qué honor tenerte en este espacio de la programación! El honor es todo mío, compartir contigo y con tu linda audiencia en el día de hoy. Gracias Christy. Quisiera que nos contaras un poco de tus inicios, cómo es que toda esta situación de las redes sociales, como autora, escritora de bellos libros, ¿Cómo que todo esto dio su comienzo? Bueno, pues yo comencé, o sea, yo estudié comunicación teletradial, así que desde bien jovencita estuve en las radios, y luego hice mi maestría en consejería pastoral, y luego hice mis estudios en neurociencia. Yo creo que cada cosa que iba estudiando iba construyendo lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que es una educación integral, espíritu, alma y cuerpo. A los 26 añitos inicié como productora, teniendo mis propios programas de radio, y entonces la audiencia me acogió de una forma muy especial, y comenzó a pedirme que todo lo que yo compartía por las radios, pues yo se los enviara por e-mails. Y yo decía, pero ¿cómo voy a enviar cientos de e-mails? Y comprendí que me estaban pidiendo un libro, ¿verdad? Con las herramientas que compartía. Así que se fue dando de una forma que podríamos llamar hoy en día muy orgánica, pero en realidad se fue llevando el plan de Dios, ¿verdad? Paso a paso de ir llevándome primero como radio, después como escritora, después a la televisión, ¿verdad? Se ha ido dando ese desarrollo desde que tenía 26 años hacia acá. Cristi, puedo conectar contigo porque de esa forma también a mí Dios ha estado como abriendo ese camino para dar los pasos. En qué momento el Señor te llama, empiezas a desear servirle, y aunque estemos en la radio y en la televisión, pero hay algo mucho más que eso, que nos llena, que nos satisface, y que nos inclina, y nos da la revelación para uno poder en sí desarrollar todo lo que hoy en día es Cristi Mueller. Pues mira, yo me crié en una cuna muy especial. Desde los cuatro añitos yo comencé a hablar de la palabra del Señor. No me crié en un hogar religioso, me crié en un hogar que realmente amaba a Dios. Tengo una mamá muy linda, yo me enamoré del Dios de mi mamá. Ella es una mujer muy especial, yo recuerdo desde pequeña levantarme con la cabecita llena de aceite porque ella me ungía en las noches. Era una mujer muy perdonadora, amorosa. En casa yo no vi una doble... Ella es pastora, se hizo pastora ya cuando yo era joven. Yo no vi una doble cara. Yo veía a la misma mujer íntegra que estaba afuera, la veía adentro. En casa no se hablaba de nadie mal. O sea, yo nací en un hogar bien especial. Nací sin mi papá. Ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Así que me crié con ella y mis abuelitos. Y te puedo decir que tuve la experiencia maravillosa de ser marcada desde pequeña, ¿verdad? Por un buen testimonio. No por religiones, sino por una relación. Dios estaba en mi casa. O sea, Dios estaba en mi casa. Y el amor de mi mamá y su estilo de vida me hicieron admirarla. Yo creo que es uno de los más grandes legados que un padre le puede hacer a un hijo. No estar predicando, no. No, sino viviendo, viviendo el amor de Dios, la integridad de Dios. Luego cuando se hizo pastora, me siguió marcando porque la familia para ella siempre fue lo primero. Recuerdo un viaje misionero. Yo tenía 17 años y ahora yo lo veo como una adulta. Yo digo, qué tremendo, ¿verdad? Que mami haya sido así. Porque yo creo que hay muchos hijos de ministros que no aman a Dios porque no vieron a Dios en su casa. Y esa es la verdad. Entonces yo recuerdo que tenía 17 añitos. Había pasado por un rompimiento de esos de noviazgo. Que tú sabes que cuando uno es jovencito uno siente que la vida se te acaba. Y yo recuerdo que mami iba para un viaje misionero. Y llamó a la líder y le dijo, no voy a ir para el viaje misionero. Y yo le dije, mami, ¿pero cómo va a ser? Que tú no vas a ir para ese viaje. Y ella me dijo, para mí tú eres primero. Y me acuerdo que me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú me necesitas? Y yo le dije, mami, no, que si el viaje, no, no, no. Escúchame la pregunta. ¿Tú me necesitas? Y yo le dije, sí, pues ya no hay más que hablar. Entonces ella era ese tipo de mujer. Y cuando yo escucho a otros compañeros míos hablando de por qué no son cristianos ahora. Habiendo sido hijos de pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros días estaba escuchando a unos artistas muy famosos, que son hermanos. Y ellos estaban contando cómo en su casa, él era su papá, que era pastor, era totalmente diferente. Y yo decía, claro, ¿cómo no? ¿Cómo van a amar a Dios si lo que vieron toda la vida fue una actuación? Pues esa no fue mi experiencia. Mi experiencia fue una experiencia linda de integridad. Así que lo que yo soy hoy empezó desde la cuna. Dios fue sembrando cosas lindas en mí que se fueron desarrollando. Cristi, estoy feliz y contenta de escuchar ese precioso y hermoso testimonio. Enriquece nuestras vidas de que hay un Dios maravilloso. Y que si nosotros lo dejamos entrar en nuestras vidas, Cristi, todo se transforma en la manera que actuamos, en la manera que hablamos y en la manera que procedemos. Así es, así es. Y una de las cosas que, viniendo de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la importancia de la crianza y por qué yo también escribo este libro. Yo creo que nosotros desde pequeñitos, Ilén, somos educados en matemáticas, en ciencia, en español, pero no se nos dan clases de cómo enfrentar la vida. Y tristemente desde que nosotros somos pequeños hasta la adultez y la ancianidad y hasta que nos vayamos. Nosotros vamos a atravesar un montón de situaciones de dolor, rechazo, pérdidas, pérdidas por separación, por divorcio, por muerte, situaciones del trabajo, gente que te va a envidiar, gente que te va a perseguir. Vas a tener situaciones en todos los ámbitos de enfermedades que vienen, situaciones con los hijos, con la familia, y no sabemos cómo enfrentar la vida. Nadie nos los enseñó. Entonces es bien importante para mí el poder sembrar en el corazón de cada papá y mamá que me escucha, que nosotros nos tenemos que equipar. Tenemos que hacer justo como lo que estaba hablando de mi crianza, dar el modelo correcto, pero además equiparnos. Por eso es que yo digo que este libro que nosotros estamos presentándole a la audiencia es un libro no solo para si mamá o papá están en el dolor, sino para que mis hijos cuando enfrenten el dolor yo tener las herramientas para poderles brindar el consuelo, la fortaleza, equiparlos para poder manejar la vida tal y como es con sus momentos buenos, con sus momentos malos. Ese rol maternal y paternal es bien importante. En la oscuridad resplandecerás. Me encanta, me fascina, nos toca a todos de una manera, de otra, pero me encanta escucharte y todo lo que puedas compartir de ese bello libro. Bueno, pues mira, te cuento y leí. Este libro lo escribí saliendo de, en mi primer libro se llama Una vida mejor. Cuando yo estaba editando ese libro, yo comencé a tener unas situaciones con mi vista bien severas. Recuerdo que un día estaba guiando y empecé a dejar de ver muchas partes del camino y pensé que me iba a quedar ciega. Me estacioné, llamé a mi esposo, le dije, Elvin, me estoy quedando ciega, ven a buscarme. Me hospitalizan inmediatamente al otro día, creen que tengo esclerosis múltiple, creen que tengo algún tipo de tumor. Yo había pasado hace 10 años por un proceso similar. Pero bueno, finalmente es una migraña ocular severa que se agrava en momentos de ansiedad o también, como escritora, estoy mucho tiempo frente a la computadora, pero sobre todo se agrava mucho con la ansiedad. Y yo tenía que entregar mi libro, tenía mi timeline, ya lo había que entregarlo. Y parece que esa ansiedad que se exacerbó, pues entonces trajo todo esto. Cuando estaba hospitalizada allí en la cama de hospital, mi mamá y mi esposo me tenían que leer el libro y yo diciéndole esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente a Pablo. Pablo no escribió las cartas que hoy leemos desde las gradas, mientras todo el mundo le aplaudía o haciéndole fila para que cogieran el autógrafo. Él escribió esto en una cárcel. Seguramente todo lleno de llagas, por lo mucho que lo golpeaban. Posiblemente con un problema también ocular. Muchos teólogos piensan que tenía un problema ocular. Así que él escribió en su peor momento, él dio su mejor fruto. Y de esto se trata este libro. En la oscuridad, en tu peor momento, ¿cómo vas a dar tu mejor fruto? ¿Cómo vas a resplandecer? En mi peor momento, en aquella cama de hospital, yo también di mi mejor fruto. Hoy una vida mejor ha transformado muchísimas vidas. Fue el libro más vendido del 2021 en su categoría. ¿Cómo yo di mi mejor fruto en mi peor momento? E incluso en la oscuridad misma, de una forma literal. Dios hace eso posible. El libro de Isaías dice, porque el espíritu de Jehová está sobre ti, porque te ungió Jehová. Y dice, te voy a llevar a sanar, te voy a llevar a liberar. Pero no es porque estés en tu mejor momento. Eso no es lo que dice el verso. Es porque mi espíritu te ha ungido. Eso lo vemos también en la vida de Jesús. Jesús dio muchos frutos buenos. Él sanó, él liberó, él enseñaba. Pero en su peor momento. Ay, en la cruz. Es que él da su más alto fruto, que es la salvación. Y este libro es un libro para equiparte, para que en tu peor momento, cuando nadie espera nada de ti. Cuando estás en contra todo pronóstico. No en el pic de tu matrimonio, sino en el divorcio. No cuando está la gente que te ama, sino en medio de la muerte. No cuando todo el mundo te acepta y espera mucho de ti. Sino cuando todo el mundo te rechaza y nadie cree en ti. En tu peor momento. ¿Cómo tú vas a dar tu mejor fruto? Esto no es una filosofía. Aquí hay un equipo. O sea, este libro te equipa para que tú lo logres. Te equipa espiritualmente. Te equipa psicológicamente. Y te equipa también desde una perspectiva biológica. Yo he integrado, ¿verdad? El conocimiento que tengo en neurociencia. Y he incorporado tres doctores a este libro. Dos psicólogos clínicos. Y una tanatóloga. Que es especialista en pérdida. Eso es lo que significa tanatólogo. Y yo te voy a ir llevando a través de este libro. Con una sección que se llama hábitos de vida. Cada día tú vas a tener un hábito de vida. Y esos hábitos de vida son consejos que yo te voy a dar para que tú, en el proceso que estás viviendo, por más oscuro que seas, si tú haces lo que te estoy diciendo, tú vas a resplandecer. Ahora, si tú lo lees y no haces los hábitos de vida, yo no te mira ni lo lea. Porque, como yo le digo a todos los que están conmigo, mis hijos, mira, el diablo puede tener una Biblia y no se va a salvar. Porque si tú no haces lo que tú estás aprendiendo, no te sirve de nada saberlo. Necesitas poner en práctica lo que te estoy enseñando. Cuando tú estás leyendo el libro y tú ves que yo te doy lo que son las diez cartas, que es una técnica para superar pérdidas. Si tú no lo haces, no vas a superarlo aunque le hagas el libro. Si yo te digo a ti cosas importantes biológicas, por ejemplo, hay un día que tú vas a decir, pero ¿y esto? Esto es una bobería. No, no es una bobería. Por ejemplo, toma probióticos. Los psiquiatras han dicho que los probióticos van a ser el antidepresivo por excelencia. ¿Por qué? Porque la serotonina que está a nivel intestinal es la misma serotonina que está a nivel cerebral. La serotonina es un neurotransmisor que cuando baja, trabaja muchas cosas. Trabaja la temperatura del cuerpo, trabaja las horas de sueño, pero también trabaja tu estado anímico. Y cuando esa serotonina baja, tú te sientes triste o ansioso. Yo necesito regular todo tu organismo para que tú te sientas mejor. Así que no es solamente, tú eres un ser completo, no te puedo trabajar solo espiritualmente. Te tengo que trabajar biológicamente, fisiológicamente y también psicológicamente. Igual las mujeres cuando cambiamos de estrógeno. Mis hijos, cada vez que una mujer cambia de estrógeno porque queda embarazada o porque dio a luz o porque está en la menopausia o porque está en edad reproductiva, si el cuerpo no está listo para ese cambio de estrógeno, no es automáticamente, químicamente, yo me puedo desbalancear. Y se desbalancea la dopamina, la serotonina. Y tú, teniendo una vida buena, dices, pero ¿por qué yo me siento preocupada todo el tiempo? ¿Pero por qué yo siento que algo malo va a pasar? ¿Pero por qué yo estoy tan deprimida? Pues mire, es fisiológico. Y en este libro yo te voy a equipar desde las tres áreas del ser. Para que podamos ocultar juntos cuál es la raíz tuya mujer o tuyo varón, tuyo adulto o tuyo joven, para que tú puedas entonces salir en medio de la oscuridad, tú puedas resplandecer. Cristi, tienes tantas diferentes facetas. También eres cantante. Hay un tema muy lindo que tiene que ver con el libro previo que pudiste compartir con el mundo. Cuéntame cómo fue esa experiencia para ti. Bueno, yo no me, Elaine, yo no me identifico, no me catalogo una cantante. Sí, soy comunicadora y escritora, pero quise escribir una, quise cantar una canción que me escribió Lorel Quiles. Yo recuerdo la noche en la que yo llamé a Lorel y le dije, mira Lorel, este libro de una vida mejor va a levantar a la gente, se va a cumplir. Lo que dice en Isaías que dice, pobrecita abandonada, en tempestad, sin consuelo. Y comienza a decir, aquí yo haré tus cimientos como zafiros, como carbunclos, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esa promesa de Dios, yo quiero cantarla. Le dije, necesito que me la hagas una canción, porque hay gente que quizás no leerá el libro, pero escuchará la canción. Una vida mejor es un libro extraordinario de sanidad, pero extraordinario. Yo, yo, y no es extraordinario porque yo lo haya escrito, es extraordinario porque la verdad de Dios está allí. A veces hay osos que yo le llamo los osos dormidos en ese libro que se llama Una vida mejor. Hay cosas que tú piensas de tu pasado que se quedaron atrás y que ya no hacen nada. Y tú crees que ese oso se murió. Pero un día, cuando menos tú lo piensas, comienzan a salir actitudes en medio de tu matrimonio o en medio de la relación con tus padres, con tus hijos. O comienzan a tener sentimientos que tú dices en el trabajo, quizás de rechazo o quizás de que no voy a poder. Y todo eso tú dices, pero ¿por qué yo estoy experimentando esto ahora? Pues porque el oso no está muerto, el oso estaba dormido, está hibernando. Hay cosas que pasan en nuestra vida que uno se cree que fueron superadas, pero en realidad no fueron superadas. Y en toda la primera parte del libro vamos a trabajar desde lo profundo con tu sanidad. La segunda parte del libro es para madurar espiritualmente. Porque cuánto una persona tiene que sufrir para por fin permitir que Dios haga la transformación en su vida que es necesaria. Nosotros a veces somos tan cabeciduros y sufrimos tanto por las decisiones que tomamos. Y entonces esa segunda parte del libro es para madurar espiritualmente, para que no te lastimes más. Porque hay libros que tienen que ver con sanidad, pero seguimos cometiendo los mismos errores porque no maduramos y te vuelves a lastimar. Así que este libro tiene la particularidad de trabajar las dos áreas. Corazón, pero también carácter. Emociones, pero también espiritualidad. Así que en ese primer libro fue que surgió esa canción que a ti te gustó, que se llama Lo que comenzó, que puedes adquirirla también en las plataformas digitales y que está en mi canal de YouTube, si la quieres escuchar de gratis y compartirla. En mi canal de YouTube, Christy Mueller, esa canción se llama Lo que comenzó. Quisiera que nos compartieras un mensaje para la audiencia, Christy. También, qué es lo que se avecina, dónde vas a estar, cómo la gente obviamente se puede comunicar contigo. Sabemos que estás en las redes sociales, pero también tienes otras funciones de comunicadora que también ellos pueden accesar y seguirte para poder adquirir el libro. Y a lo mejor algunas preguntas que ellas puedan tener puedan alcanzar, podértela hacer llegar. Muy bien, bueno, pues si usted quiere conectar conmigo para saber dónde vamos a estar, porque ahora comenzamos a viajar, vamos a ir a Colombia, a México, a Estados Unidos, vamos a ir a muchos lugares, usted puede entrar en mi página web christymuller.com. Cuando usted entra a mi página, ahí usted puede acceder todo. Usted puede suscribirse donde dice Entérate y ahí te llega directo a tu email en qué país yo voy a estar, cuándo voy a estar. Si quieres el libro, allí también lo puedes adquirir. Si lo quieres audiolibro o digital o físico, ahí están los enlaces que te llevan a esos lugares. Si quieres ver los talleres que ofrecemos, ahora tenemos un taller de matrimonios en agosto, puedes entrar a esos talleres. Si quieres ver mi canal de YouTube, desde ahí lo accedes. Así que simplemente ve a mi página web christymuller.com. Si quieres seguirme en Facebook, en Instagram, desde ahí también puedes hacerlo. Gracias, Cristi. Ha sido un honor, un privilegio tenerte con nosotros. Y la verdad que nos enseñas tantas cosas y cómo conllevas la nutrición de lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Esa conexión con Dios donde de ahí radica todo lo que necesitamos para poder vivir una vida balanceada. Así es. Dios quiere que estemos bien. Dios nos ama. Él nos construyó. Él sabe cómo nosotros tenemos que funcionar. Conoce las tres áreas del ser muy bien. Y anhela. No hay nadie que pueda anhelar más que tú estés bien que Dios. Así que permite que Él te guíe y te equipe a través de instrumentos como estos. En la oscuridad resplandecerás. Escrito para todo público. También en audiolibro. Por si no tienes, si eres novidente o simplemente te gustan más los podcasts. Puedes accederlo en cualquier plataforma. Libros de christymuller.com. Y te agradezco tanto y leí tu invitación y haber podido compartir contigo hoy. Gracias, Christy. Gracias a todos ustedes. Nuestra bella audiencia. Ha sido un programa maravilloso, hermoso. Conéctense con Christy Muller a través de esas plataformas. Sé que van a poder adquirir más información. Todos pasamos por procesos. Por momentos de felicidad y momentos de angustia y también de tristeza. Pero hay que ser sabio. Sabio en aprender cómo manejar esas situaciones. Para volver en sí a tener una vida estable y balanceada a la mejor capacidad que podemos. Pero Dios es maravilloso. Nos manda personas como Christy Muller que se han dedicado a esta área. Para que nosotros podamos recibir mucho más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Síganos en las redes sociales. En nuestro sitio web en www.obmradio.com. Hay mucho más de Christy Muller para todos ustedes. También estoy agradecida. Con tu luz radio. Mi gente linda. Mi familia. Que comparten este programa con tanto amor. Con su bella audiencia. Les mando un saludo. Unidos. Somos más y somos más poderosos en Cristo Jesús. Que Él es el que nos guía, nos une y nos empodera. Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto en Compartiendo la Visión para todos ustedes. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.